Ellos vienen esta noche a interpretarnos especialmente ese estilo, el chacha. Vienen de Nueva York y ellos son... Tony y Melanie. ¡Oye, cayuco! ¡Oye, picha, cha, cha! Pero dale, dale, cayuco, como tú bailas, como tú gozas, mi chacha, cha. ¡Oye, cayuco! ¡Oye, cayuco! ¡Oye, cayuco! ¡Oye, picha, cha, cha! Cayuco, y escucha bien lo que te digo, si bailas, cha, 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 y nadie te puede igualar. Cayuco, y escucha bien lo que te digo, si bailas, cha, 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 cha. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bravo!